La dimisión de Gallardón supone la salida de la vida pública de un auténtico animal político. Su carrera comenzó en 1983, Sandra, en el Ayuntamiento de Madrid. Si vamos a repasarla ahora brevemente, Álvaro. Tenía solamente 25 años Gallardón cuando se convierte en concejal del Ayuntamiento madrileño. Tres años después, de la mano ya de Manuel Fraga, es cuando asume la Secretaría General de Alianza Popular. Con 29 años consigue su acta de senador y participa en la campaña electoral de José María Aznar. Ya en 1995 es cuando asume la presidencia de la Comunidad de Madrid. Se mantiene en ese cargo hasta el año 2003. Ese año cambia su despacho en la Puerta del Sol para tomar el bastón de mando ya de la Alcaldía de Madrid. Llega 2007 y protagoniza esta foto histórica. Aquí la tienen en el baltón de Génova con Esperanza Aguirre y con Mariano Rajoy. Gallardón deja el Ayuntamiento para lograr el acta de diputado días antes de que le nombre ministro de Justicia.